¿Cuánto va a ganar Pancho en el Festival de Viña? Pancho Saavedra se ha transformado en el personaje del momento. Esto debido a que será el próximo animador del Festival de Viña 2024. El presentador de televisión chileno asumirá el desafío de conducir el evento más importante del continente. Lo que significará una preparación más que especial. Lo haré como en todos mis proyectos, poniendo el corazón al servicio de un equipo. De mi compañera Mari Godoy del público, sé lo que significa viña para todos los chilenos y me prepararé más fuerte que nunca para llevar la alegría. Las emociones y la fiesta que siempre ha entregado este hermoso festival, reconoció el comunicador. Me toca asumir un desafío muy grande, Pancho Saavedra oficializó su animación para el Festival de Viña. A sus 45 años, Francisco Saavedra tendrá la oportunidad de conducir el Festival de Viña 2024. Quien fuese conocido por programas como Lugares que hablan, Socios de la Parrilla y Te Paso a Buscar asumirá este complicado desafío. Sin embargo, uno de los temas que más se comentó tiene relación con los montos que recibirá por este nuevo desafío. Según pudo averiguar la Bracel, a Pancho Saavedra no se le pagará ningún dinero extra por animar el festival. Misma situación que ocurre con su colega María Luisa Godoy. A futuro, si llegase a renovar contrato a ambas partes podrían renegociar un incremento en su sueldo por el solo hecho de animar el Festival de Viña. Esto por la gran connotación que significa animar uno de los eventos más importantes y prestigiosos.